Música Preocupante, realmente preocupante la situación por el volcán chileno Calvucó. Aquí vemos las imágenes, el pronóstico, el lado estimado, cómo iría evolucionando la posición de las cenizas. Durante esta noche, esta forma de triángulo es donde afecta la ceniza. Ya a medida que evoluciona la mañana, la misma mañana de hoy, llegando casi al mediodía, esta sería la forma en que las cenizas irían tomando. Y fíjense ustedes, un poquitito más evolucionado el día, ya más llegando al atardecer, esta es el área, la zona afectada. Y esta misma noche, la imagen siguiente nos muestra dónde habría ceniza cubriendo el cielo, estando en la atmósfera. Y justamente estaría afectando el oeste de Río Negro, sudoeste de Neuquén. Allí está clarísimo, clarísimo en esta última imagen. Preocupados, entonces, vamos a seguir la evolución de esta situación. Ahí está el volcán Calvucó en plena actividad, con muchísima fuerza. Además, de manera repetida, ha ido emitiendo ceniza. Se está esperando a ver qué pasa con la lava en las próximas horas. Queridísimos amigos, esta es la situación que nos preocupa. Y vamos a ver ahora algo como para relajarnos un poquito. A ver ustedes cómo andan, cómo anda la vida por ahí. Y mira, para relajarnos, qué preciosa esta foto de esta criaturita divina. Dice, ve, ro. Hola, querida Nadia, todas las mañanas tu programa es una grata compañía. Por favor, saluda a mi hija, María Nair Asam, que hoy, 23 de abril, está cumpliendo cuatro años. Feliz cumple, preciosa. María, qué linda. ¡Ah, preciosura! Ahí en el medio de la naturaleza hermosa. Felicísimo cumpleaños. Muy, muy feliz cumpleaños. Hermosa, hermosa, hermosa niña. Andrea Lilian Casco dice, esta es mi familia, Nadia, te escribimos desde Mar del Plata. ¡Ay, Andrea, qué lindos que son! Lindos, Andrea. ¿Qué pasa? Pasó el ratoncito por ahí, ¿no? ¡Ay, tiene una ventanita esa nena! Sí, mi amor, qué linda pareja, qué linda familia. Felicitaciones y gracias. Mar del Plata, qué fresquito que está, ¿eh? Lucas River López, Nadia, todas las mañanas te miramos con mi abuela. Saludos de acá, Echeverry, La Plata. Acá, la foto del amanecer. Besos para usted y todo el equipo, dice Lucas. Lucas, querido, mi amor, hermoso, gracias. Gracias por este amanecer, por ese sol que está saliendo. Por el nuevo día, Lucas. Vamos, Lucas, irás a la escuela, al colegio. Y a la abuela, un abrazazo enorme, ¿eh? Juan Ramón Gómez, dice la Iglesia Catedral de Tucumán. ¡Ah, mirá qué belleza! Vean ustedes lo que es Tucumán con su catedral. ¡Bellísima! Hay que ir a Tucumán, hay que verlo. Tucumano, querido, muchísimas gracias. Te habíamos prometido que lo íbamos a mostrar, que lo vamos a compartir. Aquí estamos cumpliendo. Es que a veces no llegamos con mostrar todos los mensajes. Tratamos de mostrar todo lo que podemos, ¿eh? Y qué bien iluminada está, preciosa. ¡Ay, Jessy! ¡Ay, Jessy Cuevas! Dice Tamara con papá. Saludos a Palo, Santo, Formosa, Jessy, Fabio y Tami. ¡Tami con papi! ¡Ay, qué amores! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Esas hijas que adoran a sus papis. Sí. Así tiene que ser. Y las nenas son las preferidas de los papás y los varones de las mamás, claro. Sí, sí, natural. Ángela Silva, dice Buendía Nadia, entrada a Ischewalasto por la nueva ruta. Te esperamos. Mi amor, muchas gracias. Mirá lo que es. Muchísimas gracias. Y este igualazo. ¿Y ese esqueleto, pero qué? ¿Que es una señalización de acá? ¿Pasa la nueva ruta? Contanos más, contanos más de solo, contanos más. Mandanos otro mensaje, que somos unas mimosas aquí, ¿eh? Sí, da miedo, te digo, esa foto, ¿eh? A mí me dicen y me voy para el otro lado. Mete miedo, mete miedo. Silvina Elena Casadei dice, esta foto son mis hijas y mi yerno para Semana Santa. Ah, muy bien, Silvina. Su hija, su yerno. Uy, felices, se los ve. Las chicas preciosas. Ay, mirá, ya están tomando champán con torta. Estaban festejando un cumple. Uy, qué lindo. Queremos ir, queremos compartir. Besos, felicidades. Queridísimos amigos, vamos a mostrarles entonces ahora nuevamente, y así pasando rapidito, las imágenes del satélite para mostrarles dónde están las cenizas, dónde están las cenizas estas que nos preocupan tantísimo. Aquí está clarísimo esa mancha, bien, bien, bien blanca. Esas son las cenizas. Y este es el estado del tiempo en el Gran Buenos Aires para usted, mami, para usted que está por salir a trabajar. Abrigos, abrigos, ¿eh? Especialmente en el sur del Gran Buenos Aires, la máxima para hoy, para todo el mundo, unos 25, y la temperatura se va para arriba. No llueve, incluso hasta el domingo. En el resto del país, alta presión atmosférica, mucho sol. Cari. Besos y abrazos para todos, Nadia. Que tengan un precioso jueves. Los esperamos mañana a 6.30. Los esperamos mucho, mucho. Dulce muñequita. Alguien lo descifró, alguien captó el mensaje. Alguien llegó a la luz, alguien quitó el vendaje. Te he visto resurgir, usar toda tu fuerza. Llorar, luchar, seguir, mostrar tu fortaleza. Ah, caminaré el camino, sin importar la distancia. Nada me detendrá, escúchame alabanza. Tu latido a lo lejos se expande en el espacio. Una melodía se recuesta en tu regazo. Soñé contigo entre árboles y estrellas. Con tu racimo de tus sonrisas más bellas. Padre mío, que estás en el cielo. Llegado el momento, te abrazaré de nuevo. Un águila amarilla de su lágrima salió volando. Trazando con fogo de oro el cielo del cual me habló. De pronto solo queda niebla. No veo yo, te siento cerca. Es tiempo de andar y seguir y no frenar. A bordo de este barco de los sentimientos que no más te atraviesa los acontecimientos. Te miento si te digo que por momentos siento ganas de fundirme en un abrazo con el viento. Llegó el silencio y se llevó tus manos, pero tu corazón late en los que te amamos. Te amo porque inventaste el amor y es tanto tu amor que te volviste canción. Suena para siempre, sueño en tus paisajes. Sueño tu mirada en lo que queda de este viaje. Tras el árbol del incierto algo late en lo salvaje. Sé que estás conmigo y puedo consolarme. Miro para arriba, sano mis heridas. Somos los guerreros en la cima de esta vida. De pronto solo queda niebla. No veo y aún te siento cerca. Es tiempo de andar y seguir y no frenar. Es tiempo de amar, de creer en algo más.